El programa de ECUO es un programa que ha puesto especial énfasis en toda la parte económica y haciendo muchísimo hincapié en la creación de empleo. ECUO apuesta por la transformación de nuestro modelo económico desde un modelo que se ha basado en el ladrillo y en la construcción a un modelo basado en la economía verde. Por ello hablamos de un nuevo acuerdo verde para España que sea el motor de la regeneración económica y de la creación de empleo. Economía verde entendemos aquellos sectores que nos ayudan a salir de la crisis ecológica al mismo tiempo que generan empleo y que nos ayudan a salir de la crisis económica. Nos referimos a sectores tales como las energías renovables que es la forma de producir energía que genera más empleo por kilovatio producido y que en nuestro país tienen un enorme potencial de desarrollo. Energías como la energía solar fotovoltaica, la solar térmica, la energía eólica, tanto en tierra como en el mar, o otras fuentes de energía como la geotermia o la biomasa. También apostamos por la movilidad sostenible. Creemos que podemos movernos sin contaminar el aire y para ello tenemos que hacerlo cambiando el actual modelo desde el coche hacia el transporte colectivo como el ferrocarril, el metro o el autobús. Y también dejando el centro de las ciudades libres para el peatón y para la bicicleta. En materia de construcción abogamos por la rehabilitación de edificios para que sean más eficientes y al mismo tiempo poder introducir las energías renovables. En definitiva, nuestra apuesta es una apuesta por el empleo que nos ayuda al mismo tiempo a salir de la crisis ecológica.